Muy bien, y a esta hora de la noche, siendo las 10 y 56 de la noche, daremos a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 6, segunda balota 2, tercera balota 2, cuarta balota 3. Número de la serie 096. Confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos, 62-23 de la serie 096.